Amiguitos, vamos a entrar a un lugar de nieve, en el que nos va a caer nieve en la cabeza, ya habrá nieve. Estoy emocionada, voy a armar una bola de nieve. Estoy emocionada. Hola amiguitos, hoy les queremos mostrar nuestra parte favorita de cuando fuimos al Jardín Botánico en diciembre. ¡Sí! Amiguitos, voy a atacar la piel. A ver, a ver. A ver, todas haganse ahí. Hasta ahí, Oli, hasta ahí. Amiguitos, todo. ¿Si quieres? A ver, Crystal, hasta ahí, muéstrame, Crystal, que te caiga en el pelo. Rápido, Ropi. Avancemos acá. A ver, Joshua, mírame. ¡Eso! ¡Mírame, Ani, mírame, Ani, Ani! ¡Oli, oli, avi, avi! ¡Pristal! ¡Oli, faltaste tú! ¡Faltaste tú, a ver! ¡Y ahora! ¡Quita! ¡Eso es lo que le caiga, baby! ¡Quita, Nita! ¡Quita, Nita! ¿Qué es eso, mamá? ¡Quita, mi bebé! ¿Saben, amiguitos? Lo más lindo de ser familia es poder disfrutar momentos sencillos así. ¡Vive, Ben! ¡Ani! ¡Ani, ven! ¡Ven! ¡Va, abiguitos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Olivia, ven acá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Mira! ¡Mira, los niños! ¡Ay, niña, tan lejos de todo! ¡Mami, mira! ¡Mira, los zapatos! ¡Mamá, mira, mi mamá! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¡Dale, ahí está el teléfono! ¡Mira los míos! ¡Oye! ¡Oye, los míos! ¡Mira, mío! ¡No, qué leyes! ¡Mira los míos! ¡Guau! 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 ¿Dónde está Abby? ¡Abby, vamos! ¡Vuelta! ¡Estoy muy feliz! ¡Mami, vamos a tirar fotos! ¡Venga, venga! ¡Aquí estamos! ¡Aquí con nosotros! ¡Sóplala, sóplala! ¡El abuelito con la nieve! ¡Ven con el abuelito! ¡La distancia! ¡La nieve! ¡Vamos en la nieve! ¡Gigi! ¡Ani, cómo quedaste! ¡Quedaste empapada! ¿En serio, el pelo cómo está? ¡Empapado, señorita! Amiguitos, miren. Sabón para los hijos. ¡No, no se hagan eso en el pelo! ¡La pasamos divertidísimo! ¡Gracias, papito santo, por momentos así! Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y darle un like. ¡Chao! ¡A Big Happy Family! ¡Ahí encontrarás videos de nuestra familia sanos y divertidos para tus hijos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.